Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Traje una sorpresa. Dímelo. De bestseller a bestseller. O sea, tú eres escritora y que te está yendo muy bien, porque aunque Figueroa no lo diga, su libro de Luis Miguel ya es bestseller en este país y en Latinoamérica. Así que se merece un aplauso, un redoble. Pero ayer fui a entrevistar a Camilo Cruz, que es un colombiano, uno de los escritores de superación personal más importantes en el mundo. Ha vendido más de dos millones y medio de copias de libros tan importantes que hablan en general sobre lo que el ser humano hace y deja de hacer para perseguir sus sueños. Después de tener esta zona de confort tan importante en su vida, o sea, decide hacer su primer novela, que me parece un riesgo innecesario, pero sabroso. Es como cuando ya conquistaste muchas tierras y de repente decides ir a la jungla por más, ¿no? Eso fue lo que él hizo y fuimos a entrevistar al gran Camilo Cruz y esto fue lo que nos platicó. Y bueno, este regalito es para ti. ¡Eh! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, mi Luisa! ¿Por qué siendo un autor que tiene millones, millones, escucho usted muy bien, de libros vendidos, como por ejemplo de La Vaca o el otro que me encantó, que ya se me olvidó, La Ley de la Atracción, ¿en qué momento decides salir de tu zona de confort y hacer una novela? Pues fíjate que hay algo que yo supongo que a ti te pasa también y es que cuando tú llegas a esa zona de confort donde ya puedes decir, oye, ya puedo parar de crecer porque hasta aquí, si sigo aplicando lo mismo por los próximos años, voy a estar bien. Tienes dos decisiones que tomar, ¿no? O haces eso o decides déjame escudriñar qué más hay allá adentro. Y pues yo sentía, había una historia, que es la historia del regalo inesperado, que me había dado vuelta a mí por más de 10 años y que yo no creía que la manera de contarla era la misma que había utilizado para contar La Vaca o La Ley de la Atracción. Pero, ¿qué va a pasar si como novelista no eres tan exitoso como lo eres como teórico? Ese es el riesgo. Mira, ¿sabes qué? Curiosamente, y tú recordarás que en el libro hablo de una historia de que a nada hay que temerle tanto como al miedo mismo. A nada. Y lo dice como en el capítulo 2. Ese es el gran paralizante. Y ¿sabes qué? Esa inquietud que tú me acabas de plantear, no me la he planteado yo, porque eso es vivir en un futuro que aún no ha sucedido, eso es preocuparte por algo que aún no sucede, no pasa. Yo no escribo con la esperanza de que la gente, digamos, diga, este sí fue ahora, este sí es el... Yo escribo y busco hacer siempre que escribo algo lo mejor que pueda hacer en el momento en que lo estaba escribiendo con las herramientas que tenía a mi alcance. Indudablemente que siempre me he propuesto el ser mejor escritor cada día. Hasta cuando no lo experimentas, simplemente había sido cosas anecdóticas, referencias anecdóticas que habías escuchado de otros escritores, ¿no? Cuando les preguntaban a otros escritores, ellos decían, no, 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 pues el personaje tomó vida propia y se me salió de las manos. Yo no decía, ay, por favor, ¿qué es eso de que tomó vida? Si eres tú el que estás escribiendo cada línea, cada palabra que él dice, ¿cómo que se te salió de las manos? Pero encuentras que en realidad sí es así. Yo simplemente quiero que el lector la pueda disfrutar tanto leyéndola como yo la leí, como yo la disfruté, escribiéndola. ¿Qué lecciones saque? ¿Qué, si alguna? ¿Qué mensajes le haya podido llegar? ¿Qué aprenda de alguno de esos personajes? Con todo el respeto que siempre le he tenido a mis lectores, eso me tiene sin cuidado, porque lo que quiero es que sea lo que ellos decidan sacar de ahí, de esa novela. Llámenos, llámenos porque tenemos regalitos por allá. Así que hasta la próxima y regresamos la cámara hasta nuestro día. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.